¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Anahí Maya Garbiz. ¿Qué te gusta hacer? En general, pues me gusta mucho viajar, me gusta leer poesía, me gusta escuchar música, me gusta hacer deporte, y también me gusta estar aquí con ustedes. ¿Qué te parece Bolivia? ¿Bolivia? Sí. Creo que es un país increíble. Me gusta que haya diferentes paisajes y personas en cada lugar. Parece que cada lugar es único. Claro. Eso es lo que te gusta. ¿Qué lugares te gustaría conocer de Bolivia? Me gustaría conocer Beni y Panto, que son los lugares. Y sobre todo Tarija. Me gustaría el campo en Tarija. ¿Qué platos típicos te gusta de Bolivia? Las papas al agua de mi caña. Sí. Sí. Y la sopa de marina. Ah, exacto. Es decir, gratis gente. ¿Cómo te parece el clima de Bolivia? Creo que es diferente el clima de Bolivia, pero creo que en Cochabamba es el más, el perfecto. Soleado, es normal, que no hace calor ni frío. Ajá. ¿Cómo lo tomó tu familia al ver que tú eras poeta? En realidad, mi papá ha estudiado literatura, entonces siempre le ha gustado que haya escogido esto. Y mi mamá igual siempre me ha apoyado. No he tenido problemas por ese lado. Igual mis hermanos están encantados con la idea. ¿Qué pasión tienes sobre la poesía? Creo que ahora estoy en un punto de mi vida que ya no podría... Es la cosa más natural. Creo que por más que dejara de escribir, vería poesía en todas partes y eso me gusta. ¿Cuántos libros tienes sobre la poesía? Libros míos, recién voy a publicar uno, creo que este año, si las cosas salen bien. Pero tengo publicaciones en otros libros más pequeños, colaboraciones, digamos. ¿Cómo expresas tus sentimientos al escribir tus poesías? ¿Cómo? Creo que de la manera más sincera que pueda existir. De la manera más honesta. Ahí está lo más honesto y lo más sincero de mí. ¿De cómo te gustó la poesía? En realidad, como mi papá siempre ha tenido libros en casa y siempre me han estado apoyando en eso, no tengo un recuerdo exacto del momento en que me haya gustado. Si no, es más natural. Creo que desde siempre, desde niña, he visto las cosas de esa manera. Era como si buscara una... encontrara una música en los textos de poesía. Entonces, creo que siempre ha sido de manera natural desde niña. ¿Qué clases de poesías te gusta hacer? Pues ahora me gusta mucho. Creo que me estoy influyendo harto por los rusos, los escritores rusos que he visto que tienen en su biblioteca, por si acaso, para que los lean. Me gusta mucho la sinceridad y la honestidad que se plasma en eso. Entonces, me estoy influyendo harto en eso, en la infancia, en escribir sobre cómo eran las cosas cuando uno es niño, sobre cómo uno recuerda, sobre la familia o sobre esas cosas pequeñas que cuando uno es niño o la memoria te quedan marcadas hasta ahora. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? Definitivamente me gustaría estar aquí con ustedes, hablando sobre poesía y haría lo que estoy haciendo ahora. ¿Debería hacer poesía? Sí. ¿Cuántos años tienes de hacer poesía? Como les estaba diciendo, desde niña más o menos que siempre ha estado la literatura disponible en mi casa, pero de escribir, corrigiendo seriamente, creo que son como cinco años, más o menos. ¿Qué clase de música te gusta? Me gusta mucho el folk, que es una especie de música que tiene mucha guitarra. Me gusta el rock también, de todos los tiempos. Hasta ahora, bueno, ahora no, hay muchos, muchos grupos que sean como los de antes, pero eso en general. Me gusta el jazz también. Sí. ¿Desde qué edad te he visto? ¿Desde qué edad? Eso sí, como desde niña. Siempre me ha gustado. Sí. ¿Qué clase de deporte haces en tu tiempo, Lili? Hago boxeo. Y ahí corremos antes media hora, entrenamos corriendo, luego hacemos soga, o sea, saltar. Luego también hacemos ejercicios para calentar y la bolsa. Ese deporte, sí. También hago, a veces hago natación. Niña hacía natación. Siempre que puedo, me escapo a hacer eso también. Ya, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.